Cristina Pedroche, popular presentadora de Zapeando, ha vuelto a pasear desnuda por las calles del centro de Madrid por Navidad. 10 días. Comienza la cuenta atrás y... ya no hay marcha atrás. 10, 9, 8, BOOM, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, compartió Cristina Pedroche con sus más de 2,9 millones de seguidores en Instagram publicando su ya tradicional vídeo Caminando Desnuda por Madrid. 11. Otra vez desnudarte para llamar la atención. ¿Qué pasa? No sabes hacer otra cosa. En el vídeo Cristina Pedroche se baja de un taxi en un centro de Madrid y lee un duro mensaje en su móvil. Otra vez desnudarte para llamar la atención. 12. ¿Qué pasa? ¿No sabes hacer otra cosa? Acto seguido comienza a desnudarse mientras camina con paso decidido camino de la Puerta del Sol. 13. Mientras se desnuda la gente no duda en animar a Cristina Pedroche a grito pelado, esa Pedroche, oli, cuerpazo, o de que vas Pedroche. 14. Al llegar a la Puerta del Sol Cristina Pedroche nos manda un aviso. El 23 de diciembre el vídeo continuará. 15. Ver esta publicación en Instagram ¿Por qué se desnuda a Cristina Pedroche por las calles de Madrid? ¿Para qué lo hace? Como ella misma lo explica. 16. Para publicitar sus exitosas campanadas de fin de año en la sexta. ¿Qué vestido lucirá este año? Ya no queda nada para que por séptimo año consecutivo Cristina Pedroche presente las campanadas con su polémico vestido. Se escucha en el vídeo. 16. La foto para el DNI de Cristina Pedroche. Foto para renovar el DNI. Parece un trámite sin más pero para mí hoy es un día muy especial. 16. Renuevo el DNI siempre con mi prima Marta. Hoy 21 de diciembre es el cumple de mi tía Marina y de mi prima Daniela. Un día muy familiar compartió Cristina Pedroche en Instagram. Ver esta publicación en Instagram.